Amarte como jamón es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro es tan prohibido Tocarte como quieres un tralito Ya no sé qué hacer para adiestarte Sin tirarte un palo, darte un papel de comer Solo tengo un pez, no me rechaces Y dame la plata de una vez Yo solo quiero darte un hueso Yo prefiero el llamandito Sabes que no tengo dinero Pues aquí yo me vestido Yo solo quiero darte un hueso Te prefiero el llamandito Pero que no tengo dinero Pues no tira este perrito Diamandito Me voy con un pico hacia la mina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!